Estamos en algo muy puntual que es el lanzamiento de nuestro Virtus, este lanzamiento yo les puedo decir que es un lanzamiento muy esperado, es un lanzamiento sorpresivo porque fue mucho análisis, mucho ir y venir, muchas discusiones estratégicas en nuestra casa matriz y afortunadamente hoy esto ya es una realidad y yo me siento muy contento de que el equipo ha hecho un extraordinario trabajo para poderlo lograr. Dentro de todo este contexto a mí me gustaría platicarles un poquito en el contexto general de nuestra marca Volkswagen del mercado mexicano. Sabemos y entendemos que la circunstancia del mercado es muy dura durante los últimos meses, durante los últimos año y medio. Sin embargo, en la marca Volkswagen hemos tenido un desarrollo creo que muy sustentable, muy sólido, muy contundente durante los últimos meses y yo les quiero hablar de algunas cifras que me parecen que creo que pueden ser muy interesantes para todos nosotros o para ver en dónde estamos ubicados. Como bien decía Juan, todo esto viene en el contexto de muchísimo movimiento. Tuvimos y tenemos, estamos todavía celebrando nuestros 65 años como marca en el mercado mexicano. Acabamos de lanzar nuestros 65 últimos builds, última edición a través de la plataforma de Amazon que Juan compartió con ustedes hace apenas algunas semanas. Entonces, todo esto nos engloba en el contexto de un muy buen momento para la marca Volkswagen en México. Nosotros, hasta el mes de junio, llevamos comercializadas cerca de 60 mil unidades, lo cual nos coloca en la tercera posición en el mercado automotriz mexicano para pasajeros, logrando el 11.1% de market share hasta el cierre del mes de junio. Algo que es bien importante comentar es que los autos producidos en nuestra fábrica en Puebla tienen un extraordinario desempeño, el Jetta con un desempeño impresionante. Número uno del segmento A Sedan, el Jetta se ha consolidado como el auto más querido en el segmento A Sedan en este país. El Vento está colocado en una posición magnífica dentro de lo que es el segmento Acero, Notchback, ¿no? También. Y nuestro otro auto producido en México, Tiguan. Tiguan, por arriba de 1.200 unidades, constantemente, cada mes, ubicándose ya en el tercer lugar del segmento de las SUVs compactas, el segmento A SUV en México. Teramont, que lanzamos nosotros junto con ustedes el año pasado, se ubica como segundo lugar en el segmento de las SUVs pues B y las más grandes. La realidad es que todo esto nos hace ver que cada uno de los productos que hemos colocado en el mercado mexicano ha tenido un extraordinario desempeño. A mí me genera muchísima sensatez y muchísimo entusiasmo el hecho de ver que las estrategias que hemos desarrollado han podido capitalizar el posicionamiento de nuestra querida marca en el corazón de los mexicanos. Digo, hablamos de Volkswagen y hablamos de la marca más querida en México, una marca con muchísima trayectoria y una marca que está en constante evolución, en constante innovación, pensando no solamente en el presente, sino en el futuro. Derivado de esto, estamos trabajando en diferentes lanzamientos, uno de ellos es este, el Virtus, y que hoy a mí me complace muchísimo el que junto con nosotros, junto con Juan Pablo, para presentar la parte del producto, con Arnulfo para presentar las especificaciones, el precio, la sustentabilidad de nuestro querido coche. Va a estar con nosotros también mi colega Rodrigo Ruiz, a quien le decimos el Pony, es la verdad, nadie lo conoce como Rodrigo Ruiz, le decimos el Pony, todito van a ver por qué. Él es el director comercial de la marca Volkswagen en México y él nos va a compartir también una nueva forma de ver y de poder obtener este producto. Para mí es bien importante el que nosotros nos llevemos hoy, este día, el que Volkswagen va a ser una innovación, creo que muy específica, en la forma en la que vamos a poder obtener por primera vez este coche. Y es algo que creo que nos va a ayudar muchísimo a que el cliente tenga accesibilidad al Virtus, y evidentemente en el futuro lo que queremos es que esto se expanda a toda nuestra gama Volkswagen. Hoy más tarde, Pony les hablará un poquito más acerca de nuestro nuevo concepto Volkswagen ya. Estamos muy contentos de que puedan estar con nosotros aquí, estamos convencidos de que este es el producto correcto, en el momento correcto, en un posicionamiento muy bueno, muy específico, que nos va a permitir realmente satisfacer las necesidades de un consumidor mexicano que está buscando una extraordinaria relación precio-valor, una magnífica tecnología, una magnífica conectividad, una evolución importantísima en una plataforma NQB de última generación, motores muy eficientes, y la realidad es que una oferta que yo creo que va a ser muy exitosa para el mercado mexicano. Yo les agradezco muchísimo el que... Gracias.